Seguimos en directo con todos ustedes en Cantabria por la mañana. 15 minutos pasan de la una en punto de la tarde y nos acompaña ya en el plató del programa Cristina de Lozano de ViajaEnMiMochila.com. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días. Bienvenida a un jueves más. Hoy nos vamos de nuevo de viaje y si recuerdan al principio de la temporada les comentamos que Cristina había estado durante tres meses en una aventura por Tailandia y prácticamente cada mes nos iba a traer un pequeño retazo de ese país. Hoy en Conquetro, Cristina, nos toca Van Gogh. Sí, hoy nos toca Van Gogh, que es el sitio por el que todo el mundo empieza, aunque solo sea porque los aviones aterrizan allí. ¿Cuál sería la conexión que en este caso desde España tenemos para viajar a Van Gogh? Bueno, pues desde España hay un montón de aviones desde Madrid, pero incluso desde Bilbao podemos viajar a Van Gogh. Y luego la conexión es un poco relativa porque hay muy poquitos vuelos directos de Madrid a Van Gogh, pero hay muchas conexiones a través de, por ejemplo, yo volví a través de Amsterdam, pero hay por Frankfurt y por mil millones de ciudades. Entonces, dependiendo del vuelo que encontremos, nos indicará seguramente la escala. No tenemos que buscar Madrid o Bilbao, no sé dónde, no sé dónde, Van Gogh. No, buscamos no sé dónde, Madrid o Bilbao, o Barcelona o lo que sea, Van Gogh. Y mismo nos dice la escala. En este caso, para viajar a Van Gogh, ¿podremos encontrar alguna opción de vuelo económico? Sí, yo en mi caso volé con Lufthansa, que no es precisamente una compañía barata, y el vuelo de ida y vuelta me costó 515 euros, que es una oferta buenísima. Estamos diciendo que volamos hasta Van Gogh. Cuando volé a Budapest me costó 400 euros, o sea, está súper bien. Esto ida y vuelta. Pero yo lo que haría es, de nuevo, meterme en un buscador, tipo Skyscanner, kayak, y comparar precios y fechas. Meter, pues eso, mi destino original, Bilbao, Madrid va a ser más barato, pero claro, tendríamos que desplatarnos, pues en nuestro caso, de Santander o de Cantabria a Madrid, que eso también es dinero, y a Van Gogh. Y ir comparando fechas y ofertas. Y no es tan difícil, con tiempo, encontrar algo que merezca la pena. ¿Alguna recomendación en cuanto a época del año para conocer lo que es la ciudad? Bueno, pues para conocer la ciudad o para viajar en Tailandia en general, lo mejor es evitar lo que sería nuestro verano, porque para ellos es rainy season, que es época de lluvias. Entonces, de finales de junio a finales de septiembre, que es cuando en España tenemos vacaciones normalmente, es la peor época. Pero tampoco es una época horrible, porque época de lluvias no significa como aquí en Cantabria que esté todo el día lloviendo. Significa que una vez al día seguramente, aunque no necesariamente todos los días, pues igual llueve dos horas a muerte, pero se inunda todo aquello a veces. Y pues sí, te hace falta parar, sentarte en una cafetería o meterte a un templo y estar un rato reposado para no mojarte. Pero la temperatura sigue siendo buena, hace calor, de hecho bastantes. En Van Gogh yo agradecía mucho que lloviera y que hiciera sombra. Así que se podría ir en cualquier momento. ¿Que podemos evitar esas fechas para ahorrarnos lluvia? Fantástico, pero si no, tampoco hay que preocuparse. Desde el aeropuerto de Van Gogh a lo que es la ciudad, Cristina, ¿cuál es el transporte más aconsejable? Bueno, pues desde el aeropuerto de Van Gogh hasta la ciudad tenemos metro. No es una sola línea de metro como por ejemplo en Madrid. Son varias líneas que van conectando, por así decirlo, pero hay metro y es bastante cómodo. Con los planitos tú vas viendo por dónde tienes que ir y además de barato, es sencillo. Bueno, hemos visto ya algunas de las imágenes que Cristina nos ha cedido sobre Van Gogh. En general, Cristina, ¿qué no nos debemos perder en esta ciudad? Bueno, pues en Van Gogh lo que no hay que perderse es la zona de Ratanakosin, que se llama la zona de los templos, le dice todo el mundo. Y allí está el Wat Arun y el Wat Po. Para mí los templos más bonitos. Aunque no el más famoso ni los más caros, porque el más famoso es el Palacio Real, supongo, que vale muchísimo más que cualquier templo de toda Tailandia. Y yo no lo recomendaría especialmente. A mí me dejó súper fría, mucha gente. Y vas a ver el Buda Esmeralda, que es muy pequeño, lo ves ahí súper chiquitín así. Entonces el Wat Po, que tiene un Buda enorme y el complejo es muy bonito y más pequeño. Y el Wat Arun, que está al otro lado del Chao Praia, que es el río por el que la gente suele hacer un crucero, que se puede subir arriba y la vista es preciosa. Me parecieron muy baratos y preciosos. Yo no me los perdería. Más o menos, ¿en cuánto hablamos de media para entrar a cualquiera de esos templos? Pues, ah, no, para entrar en estos templos, en los dos que yo recomiendo, pues de media máximo dos euros y en realidad es más uno que dos euros. Pero, por ejemplo, en el Palacio Real sí que fueron igual 10 o 15 euros, que es una barbaridad. De hecho, en los templos normalmente no te cobran nada, a no ser que sean súper turísticos, como es en este caso y en algunos otros casos, pero si no, en realidad no te cobran nada. Y en el caso del Palacio Real, además, te hacen ir súper cubierto, en plan con camisa y pantalones. En el caso de los chicos, nada de pantalones por la rodilla, o sea, más bajos, casi hasta los pies. Y, por supuesto, ni minifaldas, ni suerte, ni nada. Pero en los otros templos basta con que vayas cubierto los hombros y ya está. Y en algunos, en realidad, ni eso, porque eso es una cosa más, un poco para turistas que ellos lo hagan. Además de los templos, ¿qué más podemos ver en esta ciudad? Bueno, pues eso, está guay hacer un paseo por el Chao Praia, que es el río principal. Está chulo ver la zona de Caos and Road, que es donde mucha gente se queda a dormir. Eso para salir por la noche siempre está súper animado. Ya hay mogollón de sitios para comprar y no está mal de precio, se puede regatear muy bien. Está chulo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la zona de Lumpini, que hay un parque precioso, que no es un indispensable de la ciudad, pero a mí me gusta mucho. Está muy chulo también... Antes de que sigas. Cuéntame. De Lumpini tenemos un vídeo. Sí. Te grabaste un vídeo en ese parque durante tu aventura en Bangkok. Así que si les parece, vamos a ver a Cristina Insitu. Muy buenos días, soy Cristina y estoy en Bangkok. Hoy es mi último día de verdad. Y tengo que decir que después de muchos kilómetros, en estos casi más de tres meses, el mejor sitio que he encontrado para correr con diferencia es el Lumpini Park. Pero no soy solo en Bangkok, en toda Tailandia. Así que si venís y os apetece hacer deporte, no os perdáis este sitio, porque además de apto para runners, es súper bonito. Un beso muy grande. Chao. 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 Como veíamos, Cristina, ese parque para hacer ejercicio, para pasear, para descansar, me imagino también buscando una sombra, ¿no?, entre alguno de esos árboles. Y no sé si hay posibilidad, por ejemplo, llevándote un bocadillo, de poder comer allí también. Sí, si quieres puedes comer allí, eso, pues lo que decimos, un bocadillo, por ejemplo, o fuera, dentro hay sitios para comprar algo de comer y fuera hay también como puestillos para comprar, pues, sobre todo un poco aguitoyamiento, ¿no?, un poco de agua, de fanta, de algunos dulces, algunos pinchos y hay muchas mesitas también para que tú te puedas sentar allí a la sombra. Y de hecho, por las mañanas y sobre todo por las noches, a eso, bueno, por las noches, a las 6 o así de la tarde, igual 5 o 6 por ese horario más o menos, hay clases gratuitas de Tai Chi y de algo que parece aeróbico o similar, que oye, si te apetece. Y son masivas, igual hay 100, 200 personas, es una pasada y basta con ir allí, incorporarte y seguir la explicación de los monitores, porque es que hay varios monitores para cada clase. Vamos a seguir nuestro recorrido por Van Gogh, nuestras recomendaciones, después de este parque, ¿qué más? No nos debemos perder. Bueno, pues yo iría alguna noche a la zona de Naná, que es el antiguo, bueno, el antiguo y el actual barrio rojo, súper rojo, que es interesante para ver y, bueno, luego hay muchos mercados y se consiguen precios muy buenos. Y también iría seguramente a la zona de Patpon, que es muy turístico, ¿vale? Pero hay mercadillos también nocturnos y así, ahí sí que hay que regatear como si no hubiera un mañana, porque te pueden tirar los precios súper arriba. Hay muchos carritos de comida y también iría de día o de noche, en algún momento, a la zona de Sucumbit, que es como decir, el equivalente más o menos a la Gran Vía, ¿no? De Van Gogh, una gran vía enorme, pero es interesante ver, pues, el movimiento que hay allí, del tráfico, los centros comerciales, es una pasada. A mí me pareció otro mundo. ¿Del barrio chino, qué nos tienes que contar? Bueno, del barrio chino, ¿qué os tengo que contar? Pues, que es un sitio curioso, es muy fácil de llegar porque está muy cerca de la estación principal de tren, se articula a lo largo y a las inmediaciones de la calle Jaguarat, que no sé si le pregunta, pero se pronuncia muy bien, pero Jaguarat lo vamos a entender todos. Y es un sitio muy pintoresco, muy colorido, es como un chino gigante lleno de cosas que se venden en los chinos a lo bestia, pero entenderetes. Y es muy, sobre todo, hay mucho color, los olores son muy fuertes para mí, a mí me costaba muchísimo comer en el barrio chino, de hecho no solía comer en el barrio chino, pero es, pues, ya no está hasta Irlandia, es como si estuviera, supongo que, en China. Dicen que es uno de los, dicen que es el único auténtico barrio chino que queda fuera de, en una ciudad que no sea China, eso es muy relativo porque todo el mundo dice eso de su barrio chino, pero en este caso sí que es inmenso y creo que merece la pena pasar a verlo. Además, también tiene muchos salones de masaje y templos que no son, que son budistas, pero son chinos mezclados y a esos son todos gratuitos, o casi todos, puedes entrar, no sé, a mí me pareció muy curioso y me gustó. Algo típico que ver también allí, Cristina, y de lo que también tenemos un vídeo que nos has traído, son los combates de Muay Thai. Sí, el Muay Thai o boxeo tailandés, Thai boxing lo llaman también, es algo, pues, típico de Tailandia, es un deporte, pues, tan popular allí como aquí, el fútbol seguramente. Entonces, muchas ciudades tienen su estadio de Muay Thai o Thai boxing, o como lo quieran llamar, y Bangkok también. Pero en el caso de Bangkok, ir al estadio principal, que está muy cerca del parque que hemos visto, del Lumpini Park, pues, puede ser una cosa que salga súper cara. Y encima, nosotros extranjeros nos van a cobrar muchísimo, nos van a sentar en el peor sitio, y, pues, no sé hasta qué punto merece la pena. Entonces, una solución que yo encontré a esto, para ver un combate de verdad tailandés, era ir a los combates que los domingos se organiza el Canal 7, casi todos los domingos, y que son en directo. Entonces, es como su pressing kite, algo así. Tú vas allí, unas horas antes, no hace falta reserva previa ni nada, puedes ir los que queráis, y puedes ir en metro, de hecho. Y vas hasta allí y dices, quiero ir al combate. Y dicen, vale, te hacen pasar, te hacen esperar un poquito con un montón de gente que está allí también esperando, y cuando llega la hora, pues, pasas y ves el combate. Te sientan arriba, como en la parte más alta, pero es normal, sobre todo si eres mujer, te sientan arriba seguro, pero desde ahí se ve muy bien todo lo que está pasando, tanto en el ring como en las gradas. Bueno, pues, vamos a ver cómo lo vio Cristina. ¡Hola! ¡Buenos días! Soy Cristina, estoy en Bangkok, y hoy he descubierto que en el Canal 7, todos los domingos, hay combate de motel gratis. ¡Hola! Bueno, Cristina, esto en el apartado turístico, en cuanto a lo que tiene que ver con el alojamiento, antes has comentado una zona que es buena para alojarse, tú tuviste una mala experiencia, con la cual tienes sitios que no recomendar, ¿no? Y sitios que sí. Sí, a ver, el tema del alojamiento de Bangkok es súper grande y te puedes quedar donde quieras, y en todo tipo de alojamiento. Normalmente la gente suele quedarse en Cowsham Road, que es como un gueto mochilero, y es muy típico quedarse allí, ¿no? Porque hay muchísimos viajeros, muchísimos mochileros, muy buen ambiente, y es fácil. Yo decidí no quedarme allí, porque está mal conectado, no tienes metro y no tienes transporte público más allá de los autobuses, y los autobuses normalmente, en cualquier ciudad, cuando llegamos nuevos, son complicados de usar, porque no sabemos dónde van, y aquí comunicarte pues es un poco relativo y es más difícil. Que te puedes mover en taxi o en tu tub, te va a costar poco dinero y no es gran problema, pero yo prefería que estuviera bien conectado con transporte público. Entonces elegí la zona de Lumpini, que es donde estaba el parque bonito, y tiene una parada de metro fantástica, con la que desplazarte a donde quieras. Está muy cerca también de Patpong y de Silón, está cerca de puestos de mercados de comida geniales para ir a cenar por la noche, y está súper céntrico, está cuatro paradas de sucumbit, mucho más céntrico que de hecho Cowsham Road. Pero bueno, me quedé en Lumpini, un sitio para no quedarse, en Lumpini Homestay, algo así, es de los más baratos que aparecen en Hostel Bookers y es pues una mierda, de hecho, siento decirlo así, pero es que es lo que es. O sea, era un zulo que si se meten en mi página web, en viajamimochila.com, pueden ver las imágenes, pero vamos, que hacía así y tocaba las dos paredes con las manos. Y encima, súper, súper bordes. Aparte de historietas con los alojamientos, Cristina, en tu página, en viajamimochila.com, también tienes una aventurilla en el hospital. Sí, yo no quería ir al hospital, como nadie quería ir al hospital cuando está de viaje, pero me tocó ir al hospital. Gracias a Dios tenía seguro de viaje, que es una cosa que recomiendo a todo el mundo, tener un seguro de viaje, aunque sea un poco cutre, pero no importa porque te puede sacar de un apuro muy grande. Y me tocó ir al hospital, entonces llamé a mi seguro y dije, me duele una mula, me quiero morir, ¿y qué hago? Y me dijeron, no pasa nada, vete a este hospital, me concertaron ellos una cita. Y cuando llegué al hospital, pues resulta que era un hospital de súper lujo. O sea, nunca he estado jamás en un hospital así, con lámparas de araña en el techo, con escaleras mecánicas para subir por los pisos, con bandejas con agua, con enfermeras vestidas de enfermera de trajes blancos y un ribete aquí en el gorrito con una cruz, increíble. Y nada, me atendieron en inglés, me atendieron súper bien, me arreglaron mi muelo y hasta hoy. En cuanto a gastronomía, rápidamente, ¿algo que recomendar? Has comentado puestos donde poder comer por las noches, ¿algo típico que recomendar de Bangkok que te encantó? Bueno, pues recomendaría ir a los puestos de Ramaphore, de la autovía, muy cerca de Lumpini Park, porque es un sitio lleno de carritos de comida medio callejera, muy ricos, donde no hay casi occidentales. Con lo cual es, a ver, muy auténtico, aunque no me gusta decir esa palabra. ¿Qué comer en Bangkok? Algo con pato. El pato es algo bastante típico. Noodles con pato, por ejemplo, es una buena opción. Bueno, pues Cristina, hasta aquí nuestro viaje de hoy por Bangkok. Muchísimas gracias, una semana más, el jueves te viene, te esperamos con nuevos destinos y mientras tanto, como siempre, la pueden seguir a través de su página web www.viajanmimochila.com ¡Gracias!